... ... ... ... ... ... ... ... ... Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias y llegamos al viernes, ya último día de la semana, por supuesto, y con muchísima información, ¿no?, para despedir esta semana y para compartir con todos ustedes información del ámbito local, provincial y regional también, por supuesto, así que en este resumen, en estos pocos minutos, vamos a mantenerlos informados sobre lo que ha acontecido en las últimas horas. Y vamos directamente a una información del ámbito local y lamentable, ¿no?, por cierto, porque esta vez, cada vez tenemos que decir que los delincuentes, bueno, tienen menos respeto por la vida y por, bueno, cada vez menos empatía de por sí, ¿no?, porque robar ya es un acto totalmente delictivo que es lo menos empático posible, pero mucho más aún cuando se está tratando de que a una mujer, de aquí de Villa Carlos Paz, le robaron nada más y nada menos que un dispositivo que usa para su salud, que es especialmente diseñado para ella y que nadie más que ella lo puede usar. Nosotros hoy estuvimos dialogando con ella y esto nos decía. Este control remoto programador es de vital importancia para mí porque lo tengo para apagar y desconectar un implante neuromodulador sacro que tengo en el cuerpo. Y, bueno, la verdad que hoy es muchísimo el inconveniente que tengo. De hecho, en ese momento no me pude hacer el tratamiento. Una resonancia me iba a hacer. Y, aparte de eso, yo también todos los martes hago un tratamiento paliativo para esta enfermedad crónica que tengo. Y, bueno, tampoco quedo imposibilitada de poder hacerlo porque, bueno, no me puedo desconectar. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue el robo? Esto fue el día martes en Hulton, en el centro de salud, en el bar, adentro. Yo esperando mi turno para la resonancia. Bueno, cuando tomo mi mochila me doy cuenta que la tenía abierta. Y, bueno, fue también un hecho un poco medio raro porque yo como que me tocan, me doy cuenta, miro hacia atrás. Era como que alguien estaba sentado, quería sentarse, como que realmente no me di cuenta, ¿no? Y, bueno, obviamente a los 15 minutos me levanto para ir al baño, desconectarme, el aparato, y ahí me encuentro que la mochila estaba... Lamentable, ¿no? Lo que ha sucedido, ojalá que, bueno, se pueda apelar que esto llegue a muchísima gente y que pueda recuperar este dispositivo. Que, como decíamos recién, no le sirve a nadie más que a ella, ¿eh? Y es de vital importancia para su salud. Cambiamos de tema ahora y nos vamos a hablar de los alquileres y las ventas de propiedades. Aquí en Carlos Paz, ¿qué pasa? ¿Cómo se está comportando el mercado en este momento? Bueno, de esto nos habla Martina Cacessi, la presidenta de la Asociación Inmobiliaria. Hay más oferta. Es cierto que mucha gente, muchos propietarios decidieron poner sus viviendas en alquiler. Hay mucha gente que, bueno, tenía la casa desocupada y por la ley anterior no le era conveniente por ahí alquilarla, o creían que no les era conveniente, y decidieron o se animaron a poner la propiedad en alquiler. Había, bueno, había distintos factores, digamos, que les generaba un poco de miedo, y ahora al poder acordar las condiciones de forma más libre, si se quiere, empezaron a aparecer nuevos viviendas. Uno de los factores, también consideramos que otro de los factores tiene que ver con la suba de los servicios y el costo que implica tener un inmueble vacío, ocioso, eso también hace que quizás a alguien no le era antes tan dificultoso tener su casa vacía o le daba igual, y ahora al incrementarse tanto ese costo, me parece que eso también influye. Había mucha gente también que tenía la casa en venta, en un precio elevado, y se da cuenta que, bueno, ahora por ahí sí, al haberse modificado la ley y después de un tiempo determinado sin poder vender la propiedad, decidió alquilarla. Lo que se está utilizando hoy son dos años de contrato, y los aumentos son o trimestrales o cuatrimestrales, en algunos casos son semestrales, pero bueno, lo más común es esto, trimestral o cuatrimestral, y el índice por el que se aumentan es IPC, que es Índice de Precio de Consumidad, eso es lo que se está utilizando hoy en día. Nos vamos ahora hacia el norte del Valle de Punilla para hablar específicamente de Capilla del Monte, porque este miércoles, durante toda la jornada, ¿no?, se llevó a cabo la Expo Carreras 2024, una exposición justamente en la que se mostraron más de 21 instituciones con 600 propuestas educativas de las que pudieron disfrutar e interiorizarse e informarse alumnos, no sólo de allí mismo, de Capilla del Monte, sino de distintas localidades del norte del Valle de Punilla. Un encuentro que promueve más de 600 oportunidades para los jóvenes de la región, con 21 instituciones que están participando hoy, y reitero, 600 oportunidades, son 600 carreras que ponemos a disposición de nuestros jóvenes de la localidad y de la región, desde todo el departamento Punilla y gran parte del departamento Cruz del Eje. Le hemos dado un marco integrador a esto, ¿no? Creo que estamos frente a una gran oportunidad, y como lo anunciara hace unos días el gobernador, cuando vino de visita, el Instituto Bernardo José va a crecer, ya viene creciendo, pero va a crecer mucho más, porque además de tener un espacio físico nuevo, renovado, como se lo merecen los docentes, los directivos y los estudiantes, se le van a incorporar cosas nuevas que tienen que ver con la educación superior, y con la educación superior universitaria, ¿no? Digo que nuestra universidad provincial, a través de su vicerector y de la rectora, hayan tenido la voluntad de recibirnos tan amablemente, y expresarnos todo este acompañamiento para que Capilla del Monte se convierta en un polo educativo del norte de Punilla y del noroeste de Córdoba. Bueno, y de un proceso de formación nos vamos a otro, pero en esta oportunidad con algo totalmente distinto, porque aquí en Villa Carlos Paz, comenzaron a capacitar, más que nada, a los alumnos de las distintas instituciones educativas, aquellos que están a punto de poder sacar su primera licencia. El municipio fue quien presentó este programa, que se llama Mi Primera Licencia. El Intendente Municipal, Esteban Avilés, da inicio al programa de tu primera licencia de conducir, que tiene que ver con dar todos los cursos para acceder a la primera licencia de conducir, a los alumnos de quinto y sexto año de todos nuestros colegios secundarios de nuestra ciudad. Aprovechamos, agradecer la predisposición de toda la comunidad educativa, los directivos de los colegios, para incorporar este programa, muy importante para la ciudad, muy importante para lo que tiene que ver con el comportamiento que tenemos que tener en la vía pública, con el comportamiento que tienen que tener nuestros jóvenes, y entender la responsabilidad que implica tener la habilitación para conducir, en este caso, la primera licencia. Así que se otorga, se hace todo el trabajo teórico y la evaluación teórica en los colegios, esto le da la posibilidad a los chicos de quinto y sexto año, a ir a nuestro centro de licencia de conducir, solamente hacer la validación médica y también, obviamente, la parte práctica. ¿Esto es tanto para motos como para automóviles? Sí, para los dos. Se da la licencia A1 y B1, la posibilidad, digamos, de rendirlo. Si quieren acceder a otro tipo de licencia, tu primera licencia no te habilita para hacer otro tipo de... Primero sí o sí tenés que ir por A1 y B1, y después, en lo posterior, después del año, podés acceder a otro tipo de licencia. Pero lo importante de esto es que nuestros jóvenes se instruyan en las normas de convivencia, en las normas que tienen que cumplir a la hora de circular en nuestra ciudad. Apuntamos a reducir los índices de siniestro que tenemos en los jóvenes y las conductas de los jóvenes en nuestra ciudad. Muy bien, momento del tiempo de saber cómo va a estar este viernes y también el resto del fin de semana aquí en Carlos Paz y en las localidades a las que tenemos llegada con la señal del CPTV. Bueno, se me nublado en todo el valle, incluso en la capital provincial, en Carlos Paz y en Vialetma, Sevilla, Parque Siquimán y Santa María de Punilla, la mínima para mañana va a ser de 12 grados y la máxima de 23, en tanto que en San Antonio 11 de mínimo y 23 de máxima. En la cumbre y los cocos, 9 de mínima, 22 de máxima. Capilla del Monte, 11 de mínima, 23 de máxima. Malagueño, 24 de máxima y 12 de mínima. Y en Córdoba, capital, 13 grados de la mínima y máximas de 24. Vemos el fin de semana en Carlos Paz, a ver cómo va a estar el sábado, nublado, pero prácticamente sin probabilidad de precipitaciones, 20%, muy escaso eso. 8 de mínima, 16 de máxima, sigue el frío. Domingo, bueno, el domingo ya sin probabilidades de lluvia, hasta ayer había un 50% aproximadamente, pero bueno, ahora se elimina y de hecho anticipan que va a estar seminublado. 10 de mínima, 20 de máxima para el domingo. Y para el lunes sigue el incremento de la temperatura, seminublado también, pero con mínimas de 14 y máximas de 25 grados. Bueno, nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos como siempre por habernos acompañado y los esperamos este viernes a partir de las 8 de la mañana, como siempre, con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!